El puré de verduras que vamos a hacer hoy es ante todo muy saludable, ya que la gran cantidad de vitaminas, minerales, betacarotenos y fibra que aportan los ingredientes hacen que esta comida, además de estar muy buena, ser fácil de hacer y económica, sea una fuente de sustancias muy beneficiosas para nuestra salud. Los ingredientes que vamos a utilizar en su elaboración son los siguientes. Seguimos de aceite de oliva y sal. Comenzamos pelando las zanahorias. Cortamos las zanahorias en rodajas y las vamos echando en una olla a presión normal. Quitamos la cáscara a la calabaza. La troceamos y la añadimos a la olla. Pelamos el nabo. Lo troceamos y añadimos a la olla. Troceamos y añadimos a la olla el apio. El puerro. La cebolla. Y las patatas previamente peladas y bien lavadas. Y por último añadimos el tomate. El aceite de oliva. La pimienta negra molida. Y la sal. Agregamos medio litro de agua. Ponemos la olla en el fuego. La tapamos. Y le colocamos la pesa. A los 30 minutos de estar girando la válvula, hemos apartado la olla y ahora lo molemos todo. Una vez bien molido, ya tenemos terminado este suculento, fácil, económico y muy saludable puré de verduras. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!